¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 la atención ahora veamos el dominio del ganador sobre la fila veamos quién es el que mata ahora Víctor le ordena a León le ordena a León quando se veKS y y y también y y ¡Gracias! Bueno, bueno, lo que pasa en su casa es que hay una fiela más fiela que esos tígeles. ¿Hemos visto el reto? ¡Predúntelo! ¿Ustedes bien? ¡Predúntelo! ¡Esta es la ilga que es un reto! ¡Se le dio un rato a la parte sin que sigo ¡No me lo logra con él! ¡Predúntelo! ¡Ole un trago es un reto, en la parte sin que es un reto! ¡A la parte sin que te esclarece, con la parte sin que te ame mientas en esa posición! ¡A la parte sin que te duro! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Los fríjoles! ¡Bien! 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 y a la vez que la conseguimos hacer por que se llamamos el diálogo de Adelso y sus apoyados son y nos invito a la gente que se va a la presa vamos a la presa vamos a la presa vamos a seguir ahí lo que pasa es que se va hay que hablarle con mucho cariño y con amor trátala como si fuera su esposa como si fuera su esposa y hay mucho cariño de ese cariño no que le pasa vamos a preguntarle como le habla a su amigo para que se venga a su casa al joven al joven caballero usted no le habla a su amigo por favor por favor me voy a pedir mi me me mi me Más caminando. Esto es para ver que me acompaño hasta las más vidas dominadas. Para ver que me acompaño al palo de su ritmo. Y es. Uh por tu y a mí, no todo. Vivo. 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 Y de la casa delido mostró el cinturón por este desafío final. Fijaros y gol. ¡Gracias! ¡Gracias!